Están viendo imágenes de Ainsa en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Cuenta con más de 2.000 habitantes, es uno de los pueblos más bonitos de España y destaca por el enorme recinto del castillo y por su plaza medieval. Ainsa es famosa por muchos motivos, pero además, desde ayer por la tarde, cuenta con una estrella Michelin, la que le ha otorgado la guía gastronómica al restaurante Callizo. Y nosotros nos vamos directamente hasta allí para saludar en directo a sus socios y propietarios. Ellos son José Chosouto y Ramón Aso. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena. No sé si ya habéis podido asimilar la noticia, si ya os lo termináis de creer. ¿Esa estrella Michelin que ha llegado hasta vuestro restaurante? Bueno, la verdad que esto se va asimilado, asimilado. Luego será cuando empecemos a trabajar y el día a día. De momento, esto es un aluvión de estar con los medios, de cosas que no estamos acostumbrados y felicitaciones de todos nuestros amigos y clientes y compañeros de profesión. Ayer por la tarde se celebraba esta gala anual. En este caso ha tenido que ser en formato telemática, pero claro, para asistir a esa gala uno recibe una invitación. Ahí ya teníais una pequeña pista de que algo bueno estaba por llegar. Bueno, la verdad que sí que nos llegó la invitación, pero como este año era tan especial, pues tampoco sabíamos ir. Era algo que a todos los que integramos la guía Michelin, porque nosotros somos un plato Michelin, y bueno, como miembros de la guía, pues también teníamos derecho a lo mejor a asistir. Y sí que nos extrañó el sábado que nos llegó por correo una caja muy bonita, una caja roja de Michelin, con cosas de los sponsors y entre ellas una botella de champán que nos deseaba una feliz gala y eso pues ya nos puso un poco en alerta, ¿no? Y nos decidimos a venir aquí al Callizo a ver la gala, ya que era por internet, y ir a ver lo que pasaba. ¿Y cómo fue ese momento cuando, como nos cuenta, reunidos en vuestro restaurante, esperando las buenas noticias, cuando por fin suena el nombre de vuestro restaurante? ¿Qué es lo que se vivió allí? Bueno, la verdad que solo vimos el nombre de nuestro pueblo, que salió en la pantalla AINSA, y ya no vimos nada más, ya todo lo demás era un subidón muy fuerte. Nos imaginamos cuando te sale el número de la lotería, o esta mañana decía Javier García Antón, el goldinista, ¿no? Ya votamos todos de tal manera que, bueno, que no nos enteramos ni de la estrella del Sotón, la verdad que lo supimos más tarde porque no nos dimos ni cuenta. Me encanta porque decís, vimos el nombre de nuestro pueblo, y es que esto es muy importante para vosotros, es el reconocimiento a una larga trayectoria, 29, 21 años en activo, pero también va a ser muy importante para AINSA y para toda la zona. Yo os tengo que confesar que hoy poníamos a AINSA en Google y nos remitía directamente Estrella Michelin, Callizo. ¿Lo habéis puesto en el mapa? Bueno, AINSA no necesita de una estrella para ponerlo en el mapa. La verdad que tenemos una comarca que es preciosa, que cada vez tiene más visitantes. AINSA, pues como pueblo, vamos a decir, de todas las iniciativas que hay. Pero sí que era algo que a nosotros, bueno, pues al final del día a día, lo que piensas es en tus clientes, en que te recomienden luego, ¿no? Te prescriban entre sus amigos. Pero sí que cuando llegan estas fechas, que se va a editar la gala, pues siempre, no sé si somos un poco frikis, pero siempre pues eso, ¿no? Estamos atentos a ver qué salía, a ver qué tal. Y eso, ¿no? La verdad que ha sido un sueño, ¿no? De poder ahora, pues, tener nuestra estrella, ¿no? Después de tantos años. Bueno, y habéis sido muy diplomáticos, diciendo que este ha sido un año especial. Sabemos que está siendo un año durísimo para la hostelería, y por eso es doble nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Tenemos que recordar que Aragón se lleva una estrella más al espacio N de Esquedas, y con estas, con la vuestra y la de Esquedas, sumamos siete para nuestra comunidad. Así que enhorabuena, todo nuestro cariño desde aquí, y deseando ir a probar vuestros platos. Pues muchísimas gracias, y también darle la enhorabuena a la gente del Sotón, porque la verdad que, bueno, dos casas que llevamos muchos años, ellos más que nosotros, ¿no? Y siempre han sido también un referente, un espejón de mirarnos, y nos hace muchísima ilusión compartir este año este galardón con ellos. Pues lo dicho, José Cho, Ramón, enhorabuena, y a seguir llenando el firmamento de Estrellas Michelin para nuestra comunidad. Gracias. También. Seguro que llegan más. Muchas gracias. Gracias.